vaya lo único que vamos a hacer es cachar cachar el huevo pero se van a ir alejando solamente que vamos a hacerlo quizás aquí en esta zona porque no es que me caiga a tres huevos vamos a hacer algo van a iniciar así cerca la placa placa y se van a alejar si no lo cachas si no lo cachas se le van a reventar dos huevos en la cabeza y se le va a echar un poco de harina va esto viene más alto porque sabe que va a ganar más independiente no porque es de los dos o sea si vos lo cachas mal no pero para acá de para acá cerquita dos pasos para atrás dos pasos para atrás recuerden que que los botes o se destripe van dos huevos y harina mira como dos pasos para atrás somos amigos porque tuvimos un problema técnico hoy se está mintiendo el karma te va a castigar vaya la risa es maldita el bichito dos huevos pero aléjense del carro por favor es la harina la harina bueno ya trajimos la harina yo sé lo voy a decir algo ellos planearon algo yo escuché que quede comprobado en el video pero no me alejense más del carro uno dos tres ya mucha dinero ahí está la primera voy voy yo con el ganador o que onda nadie tiene que grabar el mismo reto bueno dicho enharinado ahorita le va a tocar como no haya sido el perdedor le toca con el nuevo vamos a ver quién de los dos galas lo mismo lo mismo así es que tengo 10 segundos para escapar de mí 4 5 6 7 8 9 10 bueno la venganza es dulce y vamos a jugar como como normalmente pero ahora pues quedan huevos todavía pero vamos a hacer otra cosa la realidad de que sea que me quedo mejor ahorita vamos a ver qué reto hacemos así es que todavía queda harina quedan huevos hay vejigas o las vejigas llenas de huevos que no 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 agua necesitamos agua y agua donde como quien nos gira la botella estaba pensando en algo el número mayor gana tipo del 1 al 5 con los dedos vamos uno a la dinámica la dinámica es que el que saque el número mayor es el que le va a tirar a los que a los dos que pierdan y es tienen que correr porque todos vamos a tener 5 no porque y el que vamos a tirar a la suerte y si no se repite hasta que alguien saque el número mayor pero la onda es que si yo saco un número mayor y ustedes se descuidan y la pieza que se ponen a contar de o la van a regar y como tenemos que como vamos a hacer que es mayor la prueba no sólo con una mano 1 2 3 y si yo pongo 5 o 5 o 5 o 5 o 5 se repite se repite no el que ponga más de dos veces 5 le cae el huevazo le cae el huevazo dale pero ya está grabando si ya está grabando dale más 1 2 3 1 2 3 y No se por qué, pero me imaginé que iba a pasar eso a mí, es la venganza. Pero no se vaya a tirar del nido. Una vez cinco, dos bebes para ocupar. Uno, dos, tres. Tenés suerte madre, tenés suerte. Pero y por qué si todos sacamos cinco? Ah, pues repite. Porque los dos sacamos cinco. No se repite. Vale, la regaste. Vamos otra vez. Uno, dos, tres. Dos, tres. No, corre. No, no. Se repite, se repite. Se repite. Vaya, güey. Él ya ocupó dos veces cinco. No puedes repetir. Uno, dos, tres. Ya yo me reveto nada más. No se por qué es un montón. Ey, pero no se vale disparar al mismo, ma. Te hago dos veces para disparar a mí. No, no te pegas la primera. 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 Me duele, ma. Que eran bonitas. Últimas tres oportunidades. Uno, dos, tres. Y solo para allá se puede correr. Uno, dos, tres. Vamos a repite. ¿Cómo yo ocupaste dos veces, tres veces cinco? Eh, a huevo, huevazo. ¿Huevazo? ¿Tres veces cinco? Te tengo a huevazo por más. No, harinazo, harinazo. Para que no llene. No, solo tres veces lo he ocupado. Son cuatro. No, yo he dicho que tres. Y aquella cosa está grabando y yo he dicho que tres. ¿Tres veces era nada más? Sí. Fíjate que yo te quiero decir algo, ma. Ah. Aquí la vida, la vida no es, no es gusta más, no. Dose la herida. Dose la herida, dose la herida. Lo perrojo. Y se acabó Bueno Hoy vamos a hacer los TikTok Ah si, así Hoy vamos a grabar los TikTok Bueno recordar amigos de que Se suscriban al canal No olviden de activar la campanita Comenten si les ha gustado Comenten, así que Chao Más de una foto encima Dale No, de aquí la vas a sacar